Se dice que a pesar de ser opacadas por los juicios de las frujas de Salem, estas mujeres privadas de sus derechos experimentaron ataques violentos y alucinaciones. Un pastor de la aldea rápidamente lo diagnosticó como posesión demoníaca, brujería. Su comportamiento normal se atribuyó al lugar donde vivían. Derek, tengo una idea. A ver, paremos el auto y arrollémosle la cabeza allí. Oye, ¿qué te pasa? Ella viene conmigo, yo te protejo. Quita ese teléfono de mi cara. Ok, relájate. No pareció importarte la última vez que lo hice. ¿Dónde van? Al resort. La carretera está cerrada. Puede ser. En todo el mundo. Confían en mí, nos ahorraré al menos una hora. ¡Listo! Hay lugares profanos. ¿Qué crees que hizo? ¿Que tuvo sexo con el diablo? ¿Dónde eres vulnerable a la posesión? ¿Jean? ¿Estás bien? Estoy bien. Discúlpame. ¡Dale cuidado! Salgan, estamos atascados. Hay que empujar. La va no se moverá. ¿Alguien tiene señal? Tenemos que avisar que estamos aquí. No saldremos de aquí. ¿Qué? No podemos pasar la noche. Iré a buscar ayuda. Te acompaño. Salieron hace mucho. ¿Qué fue eso? Ataques violentos, justo como ella dijo. Lo leyó en el pamfleto. Este lugar podría estar poseído. No puedes huir. No puedes esconderte. Es la que está causando todo esto. No. No. No se está castigando. ¿Dónde estar a salvo? La noche de la bruja.